No solo la desgracia se echa a los afectados por el desborde de los ríos, y es que ahora tienen que preocuparse y ocuparse de las enfermedades. Especialistas en salud señalan que son cuatro las enfermedades que proliferan en estas zonas de contingencia. Se trata de leptospirosis, dengue, zika y chingoncuya, además de infecciones en la piel y enfermedades gastrointestinales. Se incrementan en un alto porcentaje, llegamos a tener un incremento de un 30 a un 40% en enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. En esta temporada, con estos cambios de clima que hemos tenido, se han incrementado en forma importante las enfermedades respiratorias. Aquí, los síntomas más comunes de las enfermedades respiratorias es escurrimiento nasal, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, tos. Y es por ello que los expertos en salud recomiendan extinguir los posibles criaderos de mosquitos transmisores, es decir, evitar que el agua se quede estancada. Es vital además el lavado constante de las manos. En caso de carecer del vital líquido, el gel antibacterial podría ser una buena alternativa. ¿Qué va a pasar si tampoco acuden al médico? Pueden complicarse. Un cuadro gripal puede pasar a ser una bronquitis, una neumonía. Entonces, es importante que acudan a su médico. ¿Qué otras enfermedades se incrementan con estos depósitos de agua, con este clima? Dengue, chingonguña y zika. Son enfermedades de temporada también, donde por tanta humedad y hay muchos encharcamientos y hay la producción de este tipo de mosco. Habitantes de lugares como San Antonio de la Cal y Santa Cruz, Jocotlán, solicitan además de apoyo básico que brigadas de atención médica lleguen a estos sitios para brindar apoyo médico y evitar focos de infección. MBM Televisión.